hola chicas buenas tardes cómo están el día de hoy quiero compartirles la receta de este delicioso frappuccino utilizando la whey protein de chocolate de la marca val está espectacular y es una merienda completa y saludable lleva muy poquitos ingredientes y si les interesa saber cómo se hace esta deliciosura sigan viendo el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.